Una pasión existe como el sur también Rico sabor a verde luego de llover Y ese perfume húmedo de nuestra piel Moja mi ilusión de mi amor por ti Rutas interminables puedo caminar Siempre buscando mi felicidad Después de cada ruina nace una canción Si tu amor se va que no sea el fin Es un llamado para abrirse y dar el corazón Contar paciente hasta veinte o algo más Yo me hago cargo de mi parte solo tu sabrás De que misiones o caminos puedas recorrer Es libre el amor ¿Verdad? Rutas interminables puedo caminar Siempre buscando mi felicidad Después de cada ruina nace una canción Si tu amor se va que no sea el fin Es un llamado para abrirse y dar el corazón Contar paciente hasta veinte o algo más Yo me hago cargo de mi parte solo tu sabrás Yo me hago cargo de mi parte solo tu sabrás De que misiones o caminos puedas recorrer Es un llamado para abrirse y dar el corazón Es un llamado para abrirse y dar el corazón, contar paciente hasta 20 o algo más. Yo me hago cargo de mi parte, solo tú sabrás de qué visiones o caminos puedas recorrer. Es un llamado para abrirse y dar el corazón, contar paciente hasta 20 o algo más. Yo me hago cargo de mi parte, solo tú sabrás de qué visiones o caminos puedas recorrer. Para abrirse y dar el corazón, contar paciente hasta 20 o algo más. Para abrirse y dar el corazón. Gracias. 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 Gracias.